En horas de la mañana, se anunció el reinicio de los trabajos de la renovación de infraestructura de la Municipalidad Distrital de Casagrande, que tendrá un monto de inversión de 872.000 soles, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, bajo la modalidad de contrata. En la visita al establecimiento, el alcalde del distrito, John Vargas Campos, gerente de obras y representantes de la contratista, informaron sobre los trabajos que estarán realizando, con el objetivo de mejorar la infraestructura municipal. De nuevo, un saludo a toda la población del distrito de Casagrande. Aquí estamos con los ingenieros, el ingeniero residente, supervisor, el ingeniero Fran Santamaría, gerente de obras de la Universidad de Casagrande. Estamos aquí para informar a la población de los trabajos que ya se han iniciado para mejorar este espacio, el Palacio Municipal. Ingeniero Santamaría, ¿qué nos puede hacer referencia en cuanto a los trabajos? Bueno, de todo, buenos días con todos. Acá nos encontramos el primero de este mes, que he iniciado las labores en el Palacio Municipal. Nos encontramos la más con presencia del ingeniero residente, ingeniero Quinta Chacón, el ingeniero supervisor, Antonio Obregón, y el que va a estar a cargo de la parte de la Municipalidad, coordinador de obra, Marco Pineda. Los trabajos que se van a realizar aquí son lo que es colocación de la cobertura de alucino TR4 de 40 milímetros en todo el techo completo de todo el aire que se ve. También se va a hacer el resane de las paredes y el pintado posterior. Se va a hacer la colocación de nuevas puertas, ventanas, toda la distribución con drywall. Techo, todas las oficinas van a tener falsos hilos rasgos, como las dos acústicas, así de lo que tienen los bancos, por ejemplo. Y también todo el sistema eléctrico y todo el sistema de redes y comunicaciones. Ingeniero, ¿quién es la empresa encargada de la realización de esta obra? Bueno, Carlos, el ingeniero residente está aquí. Ingeniero, ¿dónde está? Buenos días, ingeniero. La empresa, como se sabe, es un consorcio, denominado consorcio de Bulto Casa Grande, el cual somos dos empresas, el cual licitamos. Y de acuerdo a la experiencia y capacidad, bueno, fuimos procesada de la buena propuesta. ¿En cuánto tiempo va a ser realizada más o menos la obra? Según el periodo contractual está para 120 días calendarios. ¿Cuánto es el monto? 832 mil aproximadamente. ¿Dentro de los cambios principales, cuáles son los que se van a ejecutar? Bueno, como ustedes verán, es un cambio 100%, ya que lo encontramos prácticamente una infraestructura toda deteriorada. Como dijo el ingeniero Santa María, el tema de la área administrativa, distribución, divisiones, vidrio y una infraestructura que queda 100% óptima. Correcto. ¿Y el 120 ya fue en la reunión? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene ahí en su persona? ¿Cómo estábamos? Gracias. 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 Coméntenos ya los inicios y qué avances están. Bueno, las 15 horas han empezado con el tema de la montaje, de la cobertura, limpieza y el punto con la resana, detrás de los plazos establecidos, que son 120 días calendarios, inicio el primero de mayo y este término se ha programado para el 21 de septiembre. Correcto. Ingeniero, ¿cuánto personal es el que se cuenta? 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 Municipalidad, alcalde. Sí, así como dice el ingeniero Chacón, los trabajos prácticamente van a hacer al 100% de lo que se encontró. Ustedes son testigos de las pésimas condiciones que ha tenido este local que es la casa de todos los casagrandinos. Hoy se va a renovar puertas, como nos ha informado el ingeniero Santamaría, ventanas, se va a cambiar toda la parte de arriba por este TR4, se va a hacer el resane de las paredes, luego el pintado, luego con drywall va a tener como los bancos, dice ese techito, entonces de manera que va a ser un local elegante. Esperamos próximamente en una segunda etapa seguir mejorando las partes ya posteriores de este local. ¿Alcalde, el tiempo que se demoró, a qué se debió? El tiempo que se demoró ha sido a la crisis económica que afrontamos, esto quiero que quede claro, porque hay muchas personas que pueden pensar que la municipalidad de Casagrande tiene dinero. Todo este tema de la flor o de las aguas hervidas es un presupuesto que no hemos tenido, para que lo entienda la población, conforme lo he dicho, es como si un hogar tiene un hijo que de la noche a la mañana gana una beca, ejemplo, en Japón. Viene y le dice al papá, la mamá, que va a ir a una beca todo pagado y los pasajes no le cubre. ¿Qué tiene que hacer el papá? Esto ha sido así. Nosotros no teníamos proyectado que iba a ver el afloro de desagüe, de aguas hervidas, no teníamos proyectado que había tanta problemática en el tema del agua. Pero lo vamos solucionando, ejemplo, la avenida Daniel Rodríguez, sector 7 y todo eso es presupuesto. La demora ha sido aquí por tema de presupuesto. Gracias al trabajo de nuestros funcionarios aquí puedo dar fe y Casagrande lo sabe, hoy se ha cumplido la meta al reconocimiento a la ejecución de inversiones y esa es la clase de funcionarios y profesionales que tenemos dentro de la municipalidad de Casagrande. Quiero reiterar a la población, a siempre colaborar con la autoridad. No puede ser posible que el día de ayer domingo, sabiendo que es un día no laborable, saquen su basura indiscriminadamente. Entonces, si nosotros como autoridad estamos cumpliendo, miren, estamos mejorando temas de seguridad ciudadana, temas de controlar ese afloro de aguas hervidas, de controlar y satisfacer la población que no tiene agua, se va a mejorar el local municipal. Entonces, ¿qué le queda al poblador consciente e inteligente? Cumplir, participar, coayugar a que Casagrande se vea mejor. Esperamos que los trabajos se puedan realizar sin contratiempos y cumplir los plazos establecidos para que a fin de año pueda ser inaugurado y puesto nuevamente al servicio de los funcionarios y población en general. Gracias por ver el video.